Seguramente, si usted es asiduo en el mundo de las redes, está familiarizado con la historia de Yusuke. Si no lo está, le cuento que es un japonés que desde el otro lado del mundo tiene un profundo fanatismo por Liga de Quito. Primero, me convertí en un seguidor de fútbol ecuatoriano en 2002 durante el Mundial Japón y Corea. Desde ese año he visto todos los partidos de fútbol ecuatoriano. Y claro, en 2008 he visto todos los partidos de Libertadores. Un fanatismo que sigue muy activo. Yusuke sigue, admira a Liga de Quito y ha visitado al país y a las instalaciones del club. Mis amigos están muy interesados en mi pasión, pero no lo entienden. Quería compartir mi pasión con mis amigos, pero aquí el fútbol americano no es tan famoso, así no pude hacerlo. Basta con preguntarle a Yusuke sobre jugadores ecuatorianos y su conocimiento es muy amplio. Por ejemplo, en 2002, Delgado, Carlos Tenorio, Cabildes, Méndez, Aguinaga, Edwin Tenorio, Marlon Ayobi, Lauro Guerrero, Hurtado. Y de la Liga de Quito campeón de Quinta Cuerdas. No tienes que mencionar a los jugadores. Ok, Bieler, Bruanios, Guerrero, Hurtado, Bieler, William Araujo, Norbert Araujo, Calle. Cuando la Liga vino a jugar acá, ¿tú lo fuiste a ver jugar? Claro, claro. Fui al partido contra Pachuca y Manchester. También durante la Copa Suruga estaba en el estadio. Al otro lado del mundo, en Japón, ahí está el hincha número uno, tanto del fútbol ecuatoriano como de Liga de Quito, Yusuke. ¡Li, li, li, li! ¡Ga, ga, ga! Univeristaria!